Día de la Revolución México Día de la Revolución se celebra anualmente en México el 20 de noviembre, marcando el inicio de lo que luego llegó a ser la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana trajo el derrocamiento del dictador José de la Cruz Porfirio de Esmori, después de 35 años de regla. En 1920, el general Álvaro Obregón se hizo el presidente nuevo. Hasta 2006 y otra vez de 2009 a 2013, las celebraciones nacionales se localizaron en el Zócalo del DF, dado las tragedias políticas y nacionales de 2014, incluso el secuestro de masa de Iguala. Las celebraciones pasaron en el Campo Marte en la capital, por ello empujando el desfile nacional hasta noviembre 23, Día de la Armada, con asistencia solamente de personal de la Armada de México y la Secretaría de Marina. Por ello, el desfile nacional ha sido reemplazado por unos a nivel estatal, los cuales se celebraron en ciudades importantes por todas respetando la tradición, pero en una base reducida. ¡Gracias!